El Gobierno regional aprueba el Observatorio de Promoción Industrial de Castilla-La Mancha y los convenios de cooperación entre la Agencia del Agua y 22 ayuntamientos ribereños. Mañana crearemos un observatorio que tiene que tener algo también de ciencia, por eso lo decía, para la promoción industrial. Esta es una región que la gente piensa que es todo agricultura, aproximadamente el 17% del producto interior bruto, pero la masa industrial de esta región es el 18% y el sector servicios. Es decir, es una región verdaderamente sorprendente en muchos aspectos y nos interesa mucho trabajar en todas las mentalidades, en los municipios pequeños, en los recursos naturales. Mañana también vamos a aprobar un convenio importante para 22 municipios, algunos afectados de la provincia de Cuenca, son la Asociación de Municipios Ribereños del Tajo, del trasvase de su cabecera, afectados, que van a ser más de 24 millones de euros. Que tiene mucho que ver con la calidad y las condiciones de vida en ese entorno. A modo de pequeña, pequeña, no digo compensación, pequeña novedad, se necesita mucho más. Es más, cambiamos todo el dinero por el agua, que realmente es lo que nos importa. El jefe del Ejecutivo Regional ha hecho estas declaraciones tras la inauguración de la ampliación del Colegio Rural Agrupado de Villar de Olalla, en Cuenca. Allí, y a pocos días de que comience en Castilla-La Mancha el curso escolar, el próximo jueves 8 de septiembre, García Page ha señalado que el objetivo del Gobierno que preside es mantener y abrir todas las escuelas necesarias para poder seguir facilitando la vida en los pueblos. Si nosotros aplicáramos hoy los criterios que en esta región, en el ámbito educativo, había hace diez años, donde realmente lo que imperaban eran los recortes y lo que imperaban era el ahorro, el mal llamado ahorro, porque no hay nada más, no hay peor inversión que la ignorancia, ¿no? Esa sí que es mala. Pero si nosotros hubiéramos mantenido los criterios de hace diez años, 74, que se dice pronto, de los 256 municipios que podemos considerar en escala pequeña, de esos 256, 74 hoy no tendrían nada de servicio educativo, cero sistema educativo. El jefe del Ejecutivo, Castellano Manchego, ha ponderado el consenso alcanzado en la región en educación. A diferencia de lo que pasa en el debate nacional permanente, de un ruido histérico e histriónico sobre la educación, donde es muy difícil que los grandes partidos se pongan de acuerdo en estos temas, a diferencia de eso, aquí se ha aprobado lo que estudian los chicos y las chicas, se ha aprobado por consenso total, sin ruido, sin dificultades. Yo creo que no podemos pedir más. Estamos teniendo una buena política de personal, estamos teniendo más edificios, estamos teniendo una tecnología que solo ya este año van a ser 50 millones de euros en tecnología para la educación. O sea, adelantándonos bastante a lo que va a ser la realidad de mañana mismo y al mismo tiempo no perdemos ni un minuto en discutir sobre lo que se tiene que enseñar. En su intervención, el presidente de Castilla-La Mancha ha avanzado que Cuenca acogerá el 22 de septiembre la presentación del proyecto de la empresa Toro Verde. El 21 tengo previsto una reunión de trabajo con una empresa importante que ya ha sido más que anunciada aquí, que creo que puede revolucionar muchísimo el mercado laboral y las expectativas económicas y laborales y sobre todo de autoestima colectiva en determinados sectores en Cuenca. El 21 tendremos una reunión de trabajo en Toledo y espero que el 22, si no se cambian los planes, si no hay problemas, tal y como tenemos previsto, hagamos en Cuenca un acto de explicación y de compromiso firme con una empresa que como mínimo ya va a entrar en aportar más de 500 puestos de trabajo, pero es que puede generar indirectamente muchos más. Tras su visita a Villar de Olalla, García Paz, que ha viajado a Menasalvas en la provincia de Toledo para asistir a la fiesta de la ternera. Hoy, dentro de un rato, me tengo que volver a Toledo a conmemorar una fiesta que se hace todos los años en la zona muy importante de ganadera de la región, los montes de Toledo, la fiesta de la ternera. Claro, así dicho dirán, vamos de fiesta. No, vamos. Para mí, como comprenderán, es un acto casi casi de apoyo, de estímulo y sobre todo de reconocimiento de un sector importante. Nunca en la vida ha habido más garantías alimentarias que hoy. Nunca. Y, por tanto, resultan más que gratuitas a veces las acusaciones, los ataques innecesarios que se le plantean a un sector del que depende mucha gente y que, además, depende una parte muy importante de la economía. El Gobierno de Castilla-La Mancha amplía la línea de autobús Mentrida-Toledo, que da servicio a ocho localidades toledanas con más expediciones, ampliación de horarios y paradas en el Hospital de Toledo. Y, por lo tanto, son ventajas al mismo precio en lo que respecta al vecino o la vecina, pero, claro, eso es lo que conlleva es que el conjunto de la ciudadanía va a invertir en esta nueva línea, porque finalmente el cambio es tan brutal que la gente se va a dar cuenta de que prácticamente es una nueva línea, vamos a poder invertir al menos medio millón de euros en los próximos dos años. Piensen ustedes que, además, esto puede conllevar una prórroga, por lo tanto, estamos hablando de probablemente que nos vayamos al millón de euros en los próximos cuatro años. Así lo ha asegurado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, quien ha presentado estas mejoras acompañado del alcalde de Fuensalida, Santiago Vera, y de los alcaldes de las localidades beneficiadas por este nuevo servicio. Además, el consejero de Fomento ha asegurado que se va a avanzar en el primer tramo de la variante de Fuensalida. Vamos a avanzar en lo que tiene que ser con el primer tramo de la variante de Fuensalida. Y, de hecho, este mismo mes de septiembre vamos a someter ya a información pública todo el proceso de expropiaciones de ese primer tramo, que es lo que tiene que ver con la mejora de seguridad vial de la CM-4011 entre Huecas y la Glorieta de inicio de la variante de Fuensalida, para poder licitar estas obras, a ver si nos da tiempo antes de final de año, si no hay ningún problema en la información pública, en estos plazos administrativos que todos bien conocemos, para poder dar inicio a las obras de ese primer tramo a lo largo de la primera mitad del 2023. La línea Mentrida-Toledo, que ha entrado hoy en funcionamiento, da servicio a las localidades de Mentrida, la Torre de Esteban Ambrán, Santa Cruz de Retamar, Noves, Portillo de Toledo, Fuensalida, Huecas y Villamiel.